el ibex se toma un respiro en una jornada tranquila el selectivo español ha caído un 0,16% y consigue aferrarse al nivel de los 9.600 puntos al situarse concretamente los 9.659 puntos en el ámbito empresarial hoy ha sido noticia ferrovial que ha vendido su filial de servicios en australia en una operación que le va a suponer pérdidas de más de 200 millones de euros han así los títulos de la compañía han subido un 0,93% en el mercado continuo SACIR ha repuntado un 1,73% después de arrebatarle a Atlantia un contrato en Italia y fuera de nuestras fronteras los inversores están comprando acciones de Boeing que sube más de un 3% en Wall Street una vez que se han conocido los cambios que se producen en su cúpula directiva provocados por la crisis del avión 737 Max además en Alemania Bayer ha subido también un 3% después de que Estados Unidos haya pedido revertir una multa de 25 millones de euros en otros mercados el barril de Brent cotiza al alza y se paga a 66 dólares mientras que el euro se cambia por un dólar con 10 centavos pueden seguir informados en bolsamania.com